Vecinos y trabajadores de la zona del matadero han denunciado numerosos robos y actos vandálicos en la bolsa de aparcamiento situada junto a la calle Juan de Valdivieso, en una zona de difícil estacionamiento y en la que muchas veces no queda más remedio que echar mano de esta bolsa, pero siempre tomando precauciones y procurando no dejar el coche de noche, ya que es en este horario cuando se producen la mayor parte de los actos vandálicos, desde cristales rotos hasta robos de ruedas y de gasolina de los depósitos, son algunas de las denuncias que dictan los vecinos. El coche es un poco peligroso, a mí ya me ha roto el coche un montón de veces aquí para robar cristales, vamos. Si hay un poco de vandalismo, roban, está habiendo gente que se encuentra que le han robado la gasolina o que le han robado las ruedas, que también he visto robo de ruedas. A mí me robaron una vez lo que es el embellecedor de plástico hace años y estuve dos años sin él, ya lo he puesto y está arreglado. Y todo esto ocurre en una zona especialmente afectada por la falta de aparcamiento y más aún desde que se pusieron en marcha las nuevas obras de la avenida de Cádiz. A veces, incluso estas bolsas de aparcamiento alegales se encuentran llenas y encontrar uno de estos huecos es todo un tesoro. Bolsas de aparcamiento alegales como estas son muchas veces la única solución que encuentran los vecinos del matadero para poder dejar sus vehículos a buen recaudo. Eso sí, hay algunos problemas de vandalismo, sobre todo por las noches, pero muchas veces no les queda más remedio. La bolsa de aparcamiento situada junto a las pistas deportivas del matadero sigue, sin embargo, siendo muy usada por todos. Muchas veces no queda otra opción ante los numerosos problemas para dejar el coche a buen recaudo. Sí, muy difícil, muy difícil, porque los residentes son muchos, las casas de aquí no tienen aparcamientos, no tienen garajes, no hay muchos y son muchos coches. Este siempre está ocupado, siempre hay gente que trabaja en el jugado, en el centro, como tiene la zona de hora que tienen que pagar, pues intentan evitarla. Sí, yo hay veces que tengo que dar varias vueltas desde esta parte hacia afuera y volver a entrar, porque no, y llego justo al trabajo siempre. Más seguridad y más limpieza en la zona son las dos principales reivindicaciones de los usuarios de este aparcamiento, quienes esperan no tener que lamentar nuevamente las acciones de los vándalos y poder respirar tranquilos cuando dejan el coche. Huelva será pionera en el mundo en el aprovechamiento del frío en instalaciones asociadas al puerto. Es fruto del protocolo firmado por la Autoridad Portuaria de Huelva y Enagás para el aprovechamiento del frío residual de la planta en el suministro de energía frigorífica en las instalaciones del puerto de Huelva. Esto permitirá una disminución de los costes energéticos y aumentará la competitividad del puerto. Es posible en ámbitos y en productos muy de Huelva, como el sortí frutícola, el congelador, el marisco, etc., con este nuevo ámbito del frío. Segundo, porque va a ser el posible combustible no solo en mar, sino en tierra del futuro. Ustedes saben que está primándose ese ámbito a través de la Unión Europea. Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de eficiencia energética y sostenibilidad de Enagás y, por tanto, beneficia al medio ambiente. Esto es algo que se ha hecho en muy pocos sitios en el mundo. Creemos que hay un desarrollo importante, un abaratamiento de los costes de producción de algunas industrias y una ventaja evidente para el medio ambiente, puesto que si no ese frío tiene que generarse consumiendo otro tipo de energía y de esta forma reducimos también el daño medioambiental. Ya se han realizado los análisis de las infraestructuras para la prestación de servicios y a lo largo de este año se estudiará la viabilidad del proyecto. El PSOE presentará este jueves en el Parlamento Andaluz una proposición no de ley para fomentar y fortalecer la cultura investigadora en Andalucía. Lo ha anunciado la vicesecretaria general del PSOE de Huelva y parlamentaria andaluza, María Márquez, quien ha pedido el apoyo del resto de grupos políticos durante una visita a una planta tecnológica de alimentos pionera de Adesva situada en el edificio Ciderta del Parque Huelva Empresarial. Desde el Grupo Socialista defendemos la confluencia y la necesidad de que confluyan el ámbito universitario y el ámbito empresarial para que el conocimiento sea un valor añadido en nuestras empresas y así poder competir en el mercado laboral con todas las garantías. Queremos que nuestros investigadores nos ayuden, nos aporten. La iniciativa aboga por la confluencia entre el ámbito universitario y el empresarial para que el conocimiento sea un valor añadido en las empresas y éstas puedan competir con todas las garantías. El objetivo es apoyar a los investigadores andaluces con medidas en las que se prioriza el trabajo que se haga con las universidades, apoyando sus contratos. Frente a ello, el PSOE ha criticado la última medida del Gobierno Central al respecto, con la que los investigadores dejan de ser trabajadores para convertirse en becarios. Una medida que nosotros entendemos que se hace contra los investigadores, contra los profesionales que tenían un contrato de obra y servicio y que el Gobierno de España lo ha modificado y ha pasado a tener un contrato de práctica. Los que antes eran trabajadores y trabajadoras, en estos momentos se convierten en becarios. En este edificio de Adesva trabajan para alargar la vida útil de los productos alimenticios y mejorar su calidad. Nuestro objetivo fundamental es intentar alargar la vida útil del producto, intentar mejorar la calidad del producto hasta que llega a destino y para ello desarrollamos una serie de tecnologías y herramientas para este fin. Para ello intentamos mejorar y modificar la atmósfera dentro del propio envase del producto y también desarrollamos nuevos diseños experimentales con el objetivo de que esa atmósfera modifique y cambie la respiración de la fruta y pueda retardar lo que es la senescencia del producto. La proposición no de ley del PSOE se materializará en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020, que es el principal instrumento de programación, coordinación, dinamización y evaluación de la política de I+, D+, I en Andalucía. Izquierda Unida exige que se destine una inversión mínima del 5% del PIB a la educación pública. Es una de las medidas que llevará al próximo Pleno de la Diputación de Huelva en defensa de las reivindicaciones del movimiento andaluz por la escuela pública, con el objetivo de recuperar la pérdida de empleo público en el sector, bajar las ratios y renovar los equipamientos de los centros educativos. Ese sistema educativo público, que es la joya de la democracia, que es quizás la mejor garantía de la igualdad de oportunidades, se está degradando. Estamos degradando una herencia recibida de nuestros padres, estamos degradando una herencia recibida de la lucha de nuestros abuelos y nuestros abuelos y es algo que no podemos permitir. Asimismo, Izquierda Unida también pedirá a la Diputación que se apoye en la huelga general educativa convocada para el próximo 9 de marzo contra los recortes. Creemos que hay que revertir esa situación, que hay que frenar esas políticas de ajuste y de recorte que viene llevando a cabo el Gobierno Central y que hay que exigir de la Junta de Andalucía que destine más dinero público a la educación pública. Desde Izquierda Unida critican que estos recortes han supuesto un deterioro constante del sistema y la pérdida en Andalucía de unos 4.500 puestos de trabajo en los últimos ocho años. La gastronomía. El libro El Vuelo de la Memoria, editado por la Diputación Provincial, recoge la vida de la posguerra en Alaja a través de la visión de 14 mujeres que vivieron esas experiencias. Un libro que viene muy a cuento con motivo del próximo 8 de marzo, Día de la Mujer Rural. En este relato podemos encontrarnos con historias sorprendentes, relatos de vida que son auténticas lecciones, ejemplos vivos que nos enseñan, lo sencillas que pueden ser las cosas y al mismo tiempo la resistencia al dolor y las pequeñas o grandes fatalidades con las que algunas han pasado. Su autora ha comentado por qué quería llevar a cabo este libro. A mí es muy importante sacar a la luz la memoria positiva, digamos, las cosas que las mujeres han dejado a través de su vida y de una vida que no lo han tenido para nada fácil. Muchas de estas historias están marcadas por la desgracia, la necesidad o una infancia difícil. María Vázquez es una de las protagonistas principales de esta historia y cuenta en primera persona lo que sucedió. Me crié con mis tíos, mi tía se puso mala, entonces yo tenía que lavar desde la sábana, que no había en aquella época, había que lavar la nervilla para ponerla por la noche. Y haciéndoselo todo porque mi tía era una enfermedad la que tenía que no podía se posir y yo era muy pequeñita y yo lo hacía todo lo que podía. Y luego pues también mi madre cuando yo tenía ocho años murió. La vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha resaltado la importancia de que haya libros que narren en positivo las historias vitales de las mujeres de los municipios de la provincia de Huelva. Para la Diputación Provincial de Huelva ha sido un placer quedar por escrito esta historia de vidas de mujeres de Alájar, que yo creo que sirve también como testigo para replicarlo a otros territorios. La alcaldesa de Alájar, Carmen Osorno, ha subrayado por su parte, este es un libro de historias sencillas sobre un grupo de vecinas de Alájar que han querido dejar escrita la vida y el testimonio vital de tantas y tantas mujeres nacidas en la posguerra española. Y la verdad es que recoger la vida de estas personas ha sido muy importante porque da valor todo lo que hoy tenemos como mujeres, lo que ellas en su día vivieron después de la posguerra y además, como ha dicho Eva, pues el estar en un sitio tan pequeño y no tener medios para poder salir de allí. También la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, Eva Salazar, ha indicado que estas historias son una lección de lucha vital que es necesario dejar escrita para siempre. Es muy importante que esas historias de vida queden plasmadas en papel y que se puedan traspasar de mano en mano y que podamos contar a nuestra gente que tenemos alrededor. La importancia de las mujeres en los municipios, bueno, en cualquier sitio, en nuestra sociedad es súper importante. Sabemos que sin mujeres no hay mundo, sin mujeres no hay sociedad. El libro cobra especial relevancia porque está íntegramente protagonizado por mujeres y es importante recuperar la memoria de este grupo que siempre ha estado al margen tanto en la historia escrita como en la literatura. La historia está escrita desde un punto de vista solamente masculino y androcéntrico y entonces no vamos a conseguir la igualdad si no escribimos la historia en ese 50% de invisibilidad histórica en el que estamos las mujeres, nuestras vidas, nuestra palabra robada. De las 14 mujeres protagonistas, un total de cuatro han fallecido antes de la publicación del libro por lo que su testimonio quedará como obra póstuma de sus vidas a través de esta edición. El número de desempleados en la provincia de Huelva cayó en febrero en 2.120 personas, la segunda provincia de España por detrás de Baleares donde más ha caído y son casi 5.000 parados menos que hace un año. La mayoría de las más de 2.000 personas que encontraron un empleo fue de manera temporal, pero al margen de los datos cualitativos de esta manera, el número total de desempleados en la provincia de Huelva alcanzó al cierre del mes pasado las 51.273 personas, casi cuatro puntos menos que en enero y casi 5.000 menos que en febrero de 2016. La subdelegada del gobierno en Huelva ha valorado muy positivamente estos datos que han salido a la luz y que dejan a Huelva en un buen lugar, aunque admite que la campaña agrícola tiene bastante que ver. Continúa, por tanto, la tendencia a la baja. Decir que Huelva es la provincia donde más ha bajado en términos absolutos de toda España, sí que es verdad que ha empezado la campaña agrícola y esto favorece, pero decir que estos buenos datos nos animan a seguir trabajando en la misma línea. Desde el PSOE confirman la buena marcha del paro, pero aseguran que no es mérito de la ministra onubense Fátima Báñez, sino del esfuerzo que hace la Junta de Andalucía en materia de agricultura. No es debido a los planes de empleo que ella nos ha traído a la provincia, sino que es debido al esfuerzo de los empresarios y empresarias agrícolas de la provincia de Huelva. Empieza la campaña, ha empezado ya en el mes de enero, la campaña agraria, donde se han empezado a contratar gente. Y este es el repunte que vemos en el empleo. Y gracias también al esfuerzo de la Junta de Andalucía por la apuesta constante que hace por un sector tan importante para Huelva como es la agricultura. Por sectores ha sido la agricultura y el sector servicios los principales motores. Este último aglutina a 31.382 personas desempleadas. No obstante, ha logrado reducir el paro en más de 1.000 personas en un mes. Por otro lado, el campo con su campaña fresera en el punto álgido ha rebajado en 1.177 el número de parados. La situación del Hospital de Alta Resolución de Lepe, el Chare, que lleva ocho meses cerrado por la falta de los accesos que se comprometió a construir el Gobierno Central, será tema de debate en plenos monográficos extraordinarios en los 11 ayuntamientos de la costa occidental de Huelva, a los que daría servicio este hospital público, en el que la Junta de Andalucía ha invertido 21 millones de euros. Los plenos serán solicitados por los grupos municipales del PSOE, que aseguran que no van a parar hasta que se termine esta situación que califican de grotesca. Los socialistas también han mostrado su temor de que el PP esté boicoteando este hospital debido a otros intereses. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay un boicot al hospital? ¿Por qué hay otras pretensiones por parte del Partido Popular de Huelva y del Ayuntamiento de Lepe? Pues no lo sabemos, pero es una pregunta que no solo se hace el Partido Socialista, sino que también se están haciendo los vecinos y vecinas de cada uno de los pueblos de la costa de Huelva. Los representantes socialistas de la costa de Huelva acusan al Gobierno Central de estar jugando con la salud de todos los ciudadanos de la costa. Porque se está jugando con la salud de todos los ciudadanos de la costa occidental. Nos hace mucha falta. Son 21 millones de todos los impuestos de nosotros. Y lo poco que tienen que hacer ellos, pues no lo hacen. Lamentablemente siguen mintiendo. Son los campeones de la mentira. La diputada socialista Josefa González Bayo ha destacado que si, a pesar de esto, el PP se pone otra vez detrás de una pancarta para defender una sanidad digna en Huelva, estaría faltándole el respeto a los ciudadanos, sobre todo a los de la costa. La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva ya ha abierto el proceso de escolarización para el próximo curso escolar. Un proceso que afecta a los niños y niñas que vayan a iniciar el primer curso del ciclo de infantil o a aquellos alumnos que quieran cambiar de centro educativo. El delegado de Educación de la Junta, Vicente Zarza, ha destacado que pese al descenso del número de alumnos que tendrán que matricularse, desde la Junta no se ha reducido ni el número de unidades que se ofertan ni de profesores. La flexibilidad que hay o el movimiento de niños que se nos pueden dar entre distintas poblaciones que hacen de que en una población pueda estar una unidad menos, pero estará en otro centro. Por lo tanto, el volumen, por eso cuando hablo, hablo de datos generales, el número de unidades con las que salimos es el mismo que para el curso anterior. Eso sí, habrá una reducción de unidades o refuerzo de profesores en los centros donde la demanda los requiera siempre respetando la ratio de 25 alumnos como máximo por clase. En base a ello y ante el censo facilitado por los ayuntamientos, la Junta espera una reducción de una unidad en tres centros, en Aracena, en La Palma y en el Chari II de Huelva. 123 alumnos no llegan ni a cinco unidades. Estamos hablando, vuelvo al inicio, seis unidades, tres en pública, tres en concertada. La disminución la hemos planteado en concertada y mantenemos las unidades públicas. Por lo tanto, en La Palma del Condado salimos con una unidad menos en concertada. Desde la Junta han lanzado un mensaje de tranquilidad a los padres para lo que aportan dos datos. Primero, que el 94% de los alumnos consigue plaza cada año en el centro que solicita. Y segundo, que el año pasado solo hubo 17 reclamaciones contra la adjudicación de plazas en el conjunto de la provincia. Los padres tienen hasta el 30 de marzo para tramitar las solicitudes. La Comisión de Seguimiento del Plan Director para la Convivencia y la Seguridad Escolar en los Centros Educativos y sus Entornos se ha reunido para determinar y establecer prioridades de cara a las actividades que se llevan a cabo. El plan se aborda junto a los centros educativos de la provincia de Huelva y permite llevar a cabo diversas charlas por los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la provincia. Se trata de una tarea de prevención con varias temáticas como el acoso escolar, las drogas o los peligros de internet y las redes sociales. La gran novedad de esta edición es que se han incorporado los centros tutelados de menores a las charlas educativas. Se han incorporado a este plan los centros tutelados de menores. Es un plan piloto que comenzó y en apenas un mes que lleva, bueno, pues han sido cerca de una decena los centros tutelados de menores de la provincia que se han sumado también a esta iniciativa. Durante el primer trimestre del año se van a dar 130 charlas en 123 centros educativos, un 46% más que en el curso anterior. Además ha habido 382 reuniones con personal docente y 16 con las AMPAs. En total son casi 400 actividades, un 56% más que en el mismo periodo del año anterior. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que siga aumentando y que sean todos los centros de las provincias los que se sumen a este plan director. Como los temas que más demandan, porque esto se suele hacer a demanda un poco de los centros, pues son los riesgos de las redes sociales y el mal uso de internet y el acoso escolar. El acoso escolar es una de las principales preocupaciones, tanto de padres como del profesorado, a la hora de llevar a cabo estas charlas. Normalmente con la prevención basta, pero si se detectara algún caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad deben estar preparadas. Los casos de acoso escolar también se tratan en las charlas del plan director. Luego, lógicamente, si hay algún caso que pueda reunir ya circunstancias especiales o que requieran intervención ya de la policía, pues vía denuncia o situaciones ya realmente graves, se abordan de otra manera. Lo importante del plan director es la prevención. Además de las charlas hay que resaltar la labor de vigilancia que llevan a cabo los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en colaboración con las distintas policías locales para velar por la seguridad en los entornos de los colegios e institutos de la provincia. Don Carnal ya deja paso a Doña Cuaresma. Han sido unas semanas de teatro, disfraces y muy buen ambiente en Huelva. La cabalgata del carnaval del pasado domingo sacó a cientos de onubenses a la calle y dejó su impronta de alegría por los escenarios onubenses. Pero este miércoles de ceniza deja un nuevo periodo hasta la llegada de la Semana Santa, cuando el domingo derramos, veamos de nuevo por las calles las túnicas de la Hermandad de la Borriquita. Es el tiempo también para que los bares con ambiente cofrade que cuentan entre sus clientes con hermanos y devotos de la Semana Santa, empiecen a tener mayor actividad. Un bar con ambiente cofrade, ya que estamos al lado de la Concepción, que es una de las iglesias más importantes, por decirlo, en un modo de la Semana Santa, y estando pegadito, esto aquí se llena del ambiente de Semana Santa, tanto de costalero como de junta directiva, en toda la amplitud de la Semana Santa. Por costalero, hermanos mayores, bueno, lo que es la comitiva, digamos. Normalmente no cambian en demasía la carta, pero sí que se ve en los bares algo más de bacalao, de ensaladilla de gambas, espinacas con garbanzos o habas en zapatás, por poner solo algunos ejemplos. Hay muchos cofrades que mantienen la tradición de no comer carne los viernes durante este periodo de cuaresma, y eso se tiene que notar. Cuaresma es lo que intentamos hacer más guiso, por el tema de la carne, que la gente suele respetar el tema de los viernes no comer carne, y hacer muchas cosas más vegetales, más livianas. Nos ponemos unas torrijas, también tiene lo típico de Semana Santa, pero lo que es cuestión de tapa y eso, lo mismo siempre. La salida de gambas, muy buena, lo mejor que hay, de gambas, los montajitos de espada. Quedan muchos ensayos, igualás, tertulias, cofrades por delante, hasta una época en la que de nuevo Huelva volverá a lucirse en las calles en su Semana Grande. Unos días de devoción y sentimiento, en la que nuevamente los bares volverán a verse llenos. Desde el 1 de marzo, el juzgado de lo penal número 3 de Huelva se ha especializado en los casos de violencia de género, después de que tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hayan aprobado su puesta en marcha. A partir de ahora, todos los casos de violencia de género pasarán por la jueza Estela San José, quien valora positivamente la especialización del juzgado, sobre todo en beneficio de las víctimas. Porque el que una víctima sepa cuál es el juzgado al que tiene que acudir, identifique la persona del titular, sepa qué criterios se siguen, le da una seguridad, que es lo que verdaderamente necesita en esos momentos. La violencia en un solo juzgado, probablemente, y así lo intentaremos y lo estamos intentando, la unificación de criterios a la hora de juzgar y ejecutar las sentencias de violencia de género y aproximar aún más la figura del juzgado de lo penal a las víctimas y, por supuesto, a los acusados. La jueza ha querido mantener un encuentro con los abogados del turno de oficio especializado en violencia de género para tratar con ellos las principales consideraciones y cambios que se van a efectuar a raíz de ahora. El encuentro, que se ha llevado a cabo en el Colegio de Abogados, ha contado con la participación de numerosos abogados y en él se han escuchado las principales reivindicaciones en esta área, un trabajo que ahora se emprende con mucha ilusión. La perspectiva de género de este juzgado no se trata de una delincuencia corriente, ordinaria o normal, tiene unas características típicas que los abogados, además, y los procuradores tienen un papel esencial, esencial y así se define desde la propia ley 1.2004. Nos vamos a reunir también posteriormente con los forenses, con el Ministerio Fiscal, con los juzgados de instrucción y todo ello en aras para intentar acabar con esta lacra, que realmente hoy, a día de hoy, son 16 las víctimas mortales. Se esperan cambios importantes en cuanto a la normativa. La aplicación a partir del mes de junio del Protocolo de Estambul probablemente ampliará los tipos de maltratos que serán considerados violencias de género y además parece que se está hablando de un pacto de Estado en cuanto a violencia de género que también podría ser positivo. Pactos de Estado son muy buenos, en esta materia es buenísimo, porque todos tenemos que estar de acuerdo en una sola cosa y es que la violencia de género tiene que terminarse y tiene que acabarse ya. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, imagínense que a la semana, desde hace 10 años, hubiera muerto un futbolista. ¿Cómo hubiera reaccionado este país? Que hubiera muerto un solo político. ¿Cómo hubiera reaccionado este país? En el caso de los políticos, en el caso de otro tipo de víctimas, con el terrorismo hubo un pacto de Estado. En el caso de la violencia de género es necesario, ahora bien, si ese pacto de Estado no va acompañado de una dotación de medios, queda en papel mojado. Desde el Juzgado de lo Penal número 3, consideran que su juzgado no está colapsado y que se puede trabajar con optimismo y, sobre todo, pensando en las víctimas de la violencia de género. El PSOE actuó desde la más absoluta legalidad y siempre en términos estrictamente políticos, en la negociación con Izquierda Unida y con Sí se puede al Jaraque, que finalmente evitó la moción de censura que este último grupo político había presentado junto al PP. Así de rotundo se ha manifestado el secretario general del PSOE en Huelva, Ignacio Caraballo, ante la denuncia de que un intermediario del Partido Socialista ofreció un empleo en una empresa pública para la mujer de uno de los concejales de Sí se puede a cambio de que esta formación retirase la moción de censura. Caraballo también ha indicado que una vez que se ha conocido que un juez ha abierto diligencia sobre este caso, desde el PSOE no se harán más declaraciones sobre este asunto. Nosotros, el PSOE, ha actuado ajustándose a la más absoluta legalidad y nuestra actuación ha sido siempre en términos estrictamente políticos. Y como tenemos conocimiento por la prensa que hay abiertas diligencias previas, el PSOE no hará más declaraciones. Pero insisto, reitero, que el proceder del partido ha sido impecable y siempre dentro de la más absoluta legalidad. A este asunto también se ha referido de nuevo este viernes el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque, David Toscano, quien ha pedido a la alcaldesa de la localidad, la socialista Tolanda Rubio, que el Ayuntamiento se persone en el procedimiento judicial abierto para investigar el supuesto soborno. Vamos a exigir que en el momento procesal oportuno el Ayuntamiento se persone. No podemos tener un Ayuntamiento que ahora mismo esté bajo sospecha de una posible compra de una alcaldía. Y también vamos a exigir a la alcaldesa que diga claramente qué va a hacer en el caso de que se han imputado algún concejal de los que han firmado ese pacto, ese pacto que parece y todo indica a que tiene mucho por detrás y que va a salir mucho por detrás. Y no solo la alcaldesa, también Izquierda Unida, debe decir qué piensa hacer en el caso de que haya imputados en este caso. Toscano ha criticado que en el Pleno Municipal de este jueves, ante las preguntas del PP sobre este asunto, la alcaldesa se limitó a decir que este caso está judicializado. La Diputación Provincial de Huelva terminó 2016 con un superávit de 19 millones de euros y un remanente de tesorería positivo de 32, lo que supone un incremento del 100% en cuatro años. Así se recoge la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio que ha sido presentada este viernes por el presidente de la institución, Ignacio Caraballo, el máximo responsable de la Diputación, ha destacado que este aumento se ha producido a pesar de que se han incrementado los servicios que presta el ente provincial y la transferencia de la institución a los ayuntamientos. Además de aumentar los servicios, además de aumentar las transferencias que hacemos a los ayuntamientos, que es nuestro principal cometido, nuestra responsabilidad, hemos ido aumentando servicios y recursos a los ayuntamientos año tras año, además de eso, pues hemos aumentado el superávit, hemos aumentado el remanente y hemos bajado deudas. Creo que eso es importante. Al mismo tiempo, la deuda de la Diputación se ha reducido en 54 millones de euros desde 2012, lo que supone un descenso del 35%. Caraballo lo atribuye a la reducción de gastos corrientes y a la supresión de servicios que no correspondían a la Diputación. En 2012 nos encontramos con 152 millones de euros aproximadamente de deuda y este año vamos a terminar con 98, 96, es decir, vamos a rebajar o vamos a disminuir la deuda en 54 millones de euros, un 35% aproximadamente. Caraballo ha pedido al Gobierno que permita a las diputaciones y ayuntamientos invertir su superávit en inversiones y creación de empleo. Que no nos diga dónde tenemos que gastar los recursos, que cada provincia tiene una realidad totalmente distinta. Estamos esperando a ver si somos capaces de tocar las fibras sensibles del Gobierno y que este año, pues que nos abran las manos y que nos dejen, pues, la posibilidad de diseñar las políticas necesarias en la provincia. El presidente también ha subrayado que la Diputación de Huelva ha pasado en cuatro años de ser la Diputación número 42 en índice de transparencia a convertirse en la más transparente de España. Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación Provincial de Huelva una moción encaminada a pedir al Gobierno central que negocie con los estibadores las condiciones del decreto que afecta al sector y que liberaliza las oportunidades de acceso a esta profesión. Desde Izquierda Unida han manifestado que esta es una profesión muy especializada y que necesita del personal actual. No estamos de acuerdo con que se lleve a cabo un proceso de liberalización del sector de una manera brutal, como pretende la Unión Europea en este caso y el Gobierno central del Partido Popular y lo que exigimos en esta moción es que se abra un proceso de negociación, que se acuerde con ellos sus condiciones de trabajo y que ese proceso tiene que ser un proceso pactado y negociado. Los estibadores onubenses estiman que desde el Gobierno se ha emprendido una campaña contra ellos. No consideran que estén privilegiados y aseguran que sus condiciones laborales no son las que están diciendo. Desde tener disponibilidad total a cualquier hora incluidos en las vacaciones hasta tener que estudiar y especializarse en su tiempo libre son algunos de los inconvenientes de esta profesión y todo ello con un sueldo que no es tan alto como hacen creer desde el Gobierno. Que tenemos disponibilidad plena, que trabajamos a veces en condiciones súper duras y nuestra formación incluso es gratuita y altruista en nuestras horas de descanso, que tenemos disponibilidad incluso en días que estamos de vacaciones. Tenemos que venir a cubrir nuestra jornada laboral porque a algún cliente no se le llega a dar el servicio que tiene y nosotros tenemos que venir. Son cosas que no se conocen nuestras, pero ahí están. Hasta el momento el Estado español ha señalado que el decreto sólo recoge las exigencias de la Unión Europea y ha recordado que cada día que pase puede suponer una multa para los puertos españoles, por lo que estiman que la aplicación del decreto no debe demorarse más. La Universidad de Huelva ha concedido su máximo galardón a la deportista onubense Carolina Marín y a la Asociación FEAFES Huelva, dedicada a las personas con enfermedad mental y a sus familiares. Lo ha hecho en el acto de conmemoración del Día de la Universidad de Huelva, en el que también se han nombrado a los nuevos doctores. El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha aprovechado la ocasión para mostrar el apoyo de la Administración autonómica a las universidades. La Junta de Andalucía está al lado de la Universidad de Huelva siempre que lo necesita. El sistema universitario andaluz, compuesto por 10 universidades públicas, también lo está siempre que la Universidad de Huelva lo necesita y, por lo tanto, como digo, venir a este acto es significativo y asumiendo también, en este caso, su carácter reivindicativo, yo creo que conmemoración de una reivindicación justa e histórica por parte de esta ciudad. La onubense premia con su medalla a Carolina Marín por sus grandes logros deportivos. Después de ser bicampeona del mundo en badminton y medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos. Ella me ha dicho que es un placer enorme que su trabajo, su esfuerzo, sea reconocido por una institución tan importante como es la Universidad de Huelva. En nombre de mi hija, muchísimas gracias. La Universidad de Huelva también ha entregado este galardón a la Asociación FEAFES por su trabajo constante para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y de sus familiares. Creemos que ya es el momento de hablar con naturalidad sobre la salud mental y los trastornos mentales graves. Nadie elige de manera voluntaria tener un problema de salud mental, encontrarse mal o sufrir. Lo que sí necesitamos todos es aprender a convivir con nuestras circunstancias, recuperar nuestro proyecto de vida y sentirnos bien con nosotros mismos. La onubense celebra cada año la festividad del 3 de marzo conmemorando la huelga general y la gran concentración de los onubenses en el año 1988, un hecho que es considerado la génesis de la creación de la universidad cinco años más tarde. Cerca de 60 empresas de la provincia de Huelva, principalmente del condado, se han reunido en Hinojos en el primer encuentro empresarial de esta comarca. Una cita que tiene como objetivo dar a conocer las diferentes entidades de la zona y fomentar las relaciones entre ellas. El empresario quiere saber, el empresario quiere ver qué es lo que tiene alrededor, porque el objetivo de esta jornada no es otro que empresarios del condado, saber lo que tenemos dentro del condado, generar sinergia entre los mismos empresarios del condado para saber lo que tenemos cada uno y en cada momento. Durante las jornadas se han abordado diferentes temas como el marketing y los nuevos hábitos de compra, el liderazgo personal y profesional y la estrategia y organización empresarial en una zona como el condado de Huelva. Es un sitio que tiene muchas posibilidades, que tiene mucha fuerza actualmente, pero que tiene mucho futuro, que está destacando en temas como los frutos rojos, tenemos el tema turístico, donde también el patrimonio de niebla, el medio ambiente, Doñana, pues le da una garantía de futuro. En cuanto a trayectoria empresarial, Hinojos tiene precisamente mucho que decir. Hinojos, que parece que se ha descubierto recientemente, tiene una historia empresarial importante. Aquí están implantadas empresas que tienen carácter internacional, pues son precisamente esos referentes, esa visualización a través de este tipo de jornadas las que tienen que hacer para servir las mejoras y el desarrollo de las empresas en el condado de Huelva. Además de conocer las últimas novedades, las diferentes empresas asistentes han podido exponer su trayectoria. Encuentro que van, no me cabe la menor duda, que a intercambiar experiencias, a compartir vivencias, a compartir también formas de trabajar, ideas. Uno de los grupos empresariales que han acudido a este encuentro ha sido ONU Group, que cuenta con seis empresas, como son esta casa, Canal Digital Huelva, Infotelwi, Siete Telecom, Seicom, la incineradora Luis Felipe y Doñana Golf, Matalascañas. Integrado por seis unidades de negocio, con capacidad para actuar de forma independiente o de forma coordinada, como elemento integrante de un grupo multidisciplinar y multisectorial. Tras el éxito de este primer encuentro empresarial en Hinojos, la idea es mantenerlo en futuras ediciones y recorrer los diferentes municipios de la comarca. ¡Gracias! Música Música